Es plumita para el corazón Ferne con coquín, ferne con coquín Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coquín, ferne con coquín De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Si a tu vida le hacen falta canciones No te preocupes yo te hago compañía Es Radiopulso la mejor sintonía Con es plumita para el corazón Ferne con coquín, ferne con coquín Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coquín, ferne con coquín De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Ferne con coquín, ferne con coquín Un traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con coquín, ferne con coquín En Córdoba Radio Bulgezón Te llevo en mi corazón Bienvenidos a... A ver... Ah, bueno Mira cómo se está Sí, sí, sí Tara, 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 qué lindo ¿Qué comienza? ¿Qué comienza? Su equipo completo de nombre Pero yo todavía no presenté el programa y usted me interrumpe Pero que no sé, usted no me da un guión Hola, querida gente Primero la gente del otro lado Bienvenidos Hoy es miércoles Cortamos la semana En la sala de operaciones El doctor Alejandro Oliva Lo tenemos al riojano de invitado Te queremos, riojano Que no te encuentro en Instagram Siempre pongo uno que no es En Instagram mía es vergara así Así me ha puesto mi hija Arroba vergara Arroba vergara así ¿Ah? Arroba me la... Arroba me la... Arroba me la... Arroba me la... Arroba me la vergara así ¿Qué señor? Yo puse el riojano y aparece usted Sí Hay uno... Sí, hay otro Instagram Ah, hay gente que le está robando la identidad Sí Ah, sabe que sí Que es tan grosso que todos quieren ser riojano Ya, que comienza Y bueno, tengo mi panelista de lujo Gracias Él, él, él El señor, el dueño de todo esto Hernando Domínguez Que me dijo ya Hoy me tengo que ir antes Ah, bueno Listo Bueno Me pido permiso Yo le pido permiso Me pido permiso, es cierto Y Flavia Fochesato Que está en un embotellamiento Con una manifestación Siempre lo mismo, siempre lo mismo con Flavia Pobrecita, se viene de zona azul ¿Sabes lo que es llegar hasta el marco? Esa es mentira Ahí está la foto Esa foto es la misma de la semana pasada Fochesato Estabas con Luisito en el auto, me parece No, es mentira Cheguelino Camino al aeropuerto, camino al aeropuerto Qué lindo cortar la semana Camino al aeropuerto ¿Qué dice? Esa foto es camino al aeropuerto ¿Usted dice? A ver ¿Pasca Blanca? A ver Sí, sí Ah, uy, nos está engañando Ay, mi cariño Para el aeropuerto cuando era chico Decía, mi papá sabía decir que eso era un Veo que hay un platillo, como un platillo El de Cabin No sé, usted los conoce No Ahora nos quiere meter todo en el mismo ¿Qué es eso? Hay uno que es como un plato volador ¿Qué pasa con ese? Y mi papá decía que eso era un lugar del ejército Ahí bajaban los platillos Imagínense los chicos Nosotros decimos Sí, claro, ahí es un platillo Estoy incumbrado Yo creí que hago de los aviones Para una torre de contas Sí ¿Vio? Ahí bajaban los platillos voladores ¿Los ovnis? Los ovnis Los ovnis Ahí bajan Imagínense un ovni en La Rioja Y bueno, ya ha pasado No me digas Un amigo mío me dice ¿Vos es que estábamos comiendo un asado ahí en el patio de la casa y abajo un ovni? Y lo miro y yo le digo Ya, que estaba comiendo asado Ya empezamos Bueno, es miércoles, gente Queremos alegrarles el día Cortar la semana a puro ritmo Como les prometí mi Instagram Hoy tenemos una llamada telefónica de lujo Para mí uno de los mejores Él es licenciado en psicología Si no me equivoco Ahora le vamos a preguntar Pero además, escritor Tiene unos libros de autoayuda No, no, que son tremendos Mi amigo Bernardo Stamateas Que nos va a ayudar a todos A tener un poquito más de positivismo en nuestra vida Y empezamos con la consigna del día que es La inventó la señorita Cami Ticera Que no la presente Nuestro pimpollo que viene en base pequeño Vaya pensando usted también, Domínguez Gracias La consigna del día de hoy Ahora les doy nuestras vías de comunicación ¿Qué es lo que más agradeces de tu vida? Porque uno dice Ay, sí, se queja, se queja, se queja Ahora, te detenés a agradecer en este instante Ahora, en este momento Y decís Uy, pucha La verdad que yo quiero un montón de cosas Pero si miro, me freno y tengo agua potable Hay gente que no la tiene Duchita caliente Hoy estamos como espirituales, profundos ¿Usted qué agradece ahora, en este momento? A toda la gente que trabaja conmigo Ay, ¿y usted cree que lo quieren? No sé si me quieren ¿Qué no? Ay, que no La yo no iba Ya sé Ya la quieren Si mañana me van a acordar la luz Que le voy a preguntar a alguien ¿Cómo van a ir con el año? No, pero la verdad que quiero a la gente que trabaja conmigo Es la que comparte todos los días conmigo Y a mi familia, a mi vieja A mi vieja que fue el pilar de toda la familia Mi viejo se murió cuando yo tenía 17 Mi hermano más chico tenía 2 años Viste que la mujer es más fuerte que el hombre ¿Sí, no? La mujer es más fuerte que el hombre Es la que te empuja Bueno, vos date cuenta en la calle En la calle, lo notás El hombre se deprime más rápido Y vive y duerme en la calle La mujer no La mujer siempre tiene fuerza para salir adelante El hombre cuando se deprime Se tira el abandono, digamos El hombre siempre pasa así Es común Escúchame una cosa Menos mal que te tenemos a vos, Coqui Usted, usted que agradece ahora ya Lo más importante Diga Lo más importante Pero me va a hablar en serio Porque yo no sé qué me va a hablar Sí, sí, sí Vamos a hablar en serio ahora Porque tenemos un tipo que es un genio O sea, lo más importante es que vos quieras No importa si te quieren Lo más importante es que vos sientas amor por los demás Uno, dar Ay, me encantó Eso es dar Es dar Dar todo el tiempo Y el que espera recibir algo a cambio Siempre la pasa mal Porque no hay que esperar Y mi señora siempre me dice Dame, dame Y yo no Ni con la patinita Ni con la patinita Dame, dame Claro, su señora necesita No esperes nada a cambio, mi amor Con este hombre Últimamente estoy haciendo el amor con mi señora Así como los magos ¿Cómo? La garganta y la ponen como los pañuelitos Ay, no Es muy gestual, es muy gestual La gente no ve Pero claro, viste la manito Y que mete en el pañuelito Ay, sí, sí Viste como mete en el pañuelito Los magos Así está haciendo el amor con mi señora ¿Qué Dios te dice? Claro, porque está ahí como Coqui Yo cuando llego a La Rioja Le cuento todo lo que he hecho a mi señora Sí Ella me enseña todo lo que aprendí Altos pernos al ciervo El ciervo, le dicen mi vida Escuchame una cosa Tenemos vías de comunicación A ver 351-859-0858 351-859-0858 Mándenme por favor audio, mensajito Quiero que me digan ahora Si frenan un segundo Su vida, su cabeza, su mente Y dicen Gracias Estoy agradecido por Porque vamos a hablar un poco con Bernardo Estamateas Acerca de este tema Que es tan importante Aunque no lo crean La gratitud es multiplicadora, gente Y también estamos en Instagram Que es Arroba PLX Pulso 951 ¿Qué más tenemos? En la app La app No, App Store no Esa es la que tengo yo Tenemos la app de Play Store Play Store Porque yo tengo iPhone, mi amor La Play Store, ¿cómo es? Pulso FM 95.1 Así es Acá estamos con el Riojano Con Hernando Domínguez Ya, en breve Tenemos en línea A Bernardo Estamateas No te muevas de ahí